Música Hola bebismicubes En este video quiero que me acompañen a prepararme para el viaje Hacer la maleta y también ir al aeropuerto Así que comencemos En este caso utilizaré esta maleta que es azul Y así se ve por dentro Aquí ya eché unos tenis acuáticos Y un short cargo que me había comprado Aquí ya tenía mi ropa más o menos doblada Aquí estoy echando una pijamita Que ya está previamente doblada Una blusita Que me voy a ir durante 3 o 4 días Así que voy a preparar bastantito Voy a echar más blusas, más chores, más ropa Mucho Y así es como se está viendo Aquí ya eché algunos trajes de baños Que tengo más Solo que se están secando Así que ahorita no los voy a echar Nada más estos Aquí también ya estoy echando algunos guaraches de tacón Guaraches de piso y guaraches para el agua Acá ya estoy echando una gorra Mi botecito y maquillaje Algunas cosas también eché Pero aparte, o sea, no lo enseñé Sino nada más este de la maleta Aquí yo ya estaba en el aeropuerto Me había llevado mi tío Nos habíamos levantado a las 6 y media Solo que llegamos al aeropuerto a las 8 am Porque a las 9 nos debíamos de documentar Y a las 11 salía nuestro vuelo Aquí ya me había subido al avión Ahí se puede ver la ventana Y aquí ya nos habíamos bajado del avión Ya estábamos camino al hotel En que nos íbamos a quedar Y aquí ya habíamos llegado a nuestra habitación Que era esta Y bueno, hasta ahí todo el video Mañana les enseñaré un poquito más del siguiente día ¡Gracias!